En tiempos pasados, la luna dorada arrojaba un color misterioso sobre la isla Nimbus. Según la leyenda, existió un astuto aventurero que podría usar la niebla y el terreno para derrotar a poderosos oponentes de forma inesperada y obtener la recompensa de genios y lámparas mágicas. Y así, lograr la gloria de la Chicken Dinner. Esto es el espectáculo aéreo. Cualquiera puede ganar.